Oye está mi hermano Luis Silva, cuente. Y todo a la hora de Wilson Sué, este... ¿De dónde? Duani, tú me perdonas lo que te voy a decir, pero ¿de dónde Wilson Sué va a sacar tantos dineros para pagarle a toda esa gente que él tiene? Eso es un dream team, como dijo este hombre ahorita el que llamó. Hermano, esta gente vale dinero, eso no es que van a ir para allá por un anuncio, ¿verdad? No, no, claro que no. Hay figuras que no necesitan ir por un anuncio, pero esas figuras que están ahí hay también que acotar que esas figuras que están ahí hay muchas que no están en nada y ellos saben que las plataformas y más esas que están establecidas allá, que no es lo mismo tú arrancar con una plataforma que tú ir a una que ya esté establecida. Esa gente le conviene, a muchos de ellos, le conviene estar ahí. No, es verdad, es verdad. Claro. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Lo que se dice es que lo que se dice es que directo al show se va a transmitir por grupos de medios telemicro. Se está hablando mucho de eso. So, Duany, ahí estamos hablando de una moña bien dura, como ustedes dicen. No estamos hablando de un par de pesos. Ven acá, Wilson Sue lleva un par de días que no sale al aire. Este, se casó con una supuesta señora mayor. ¿De dónde tú crees que va a salir el dinero? Perdón, perdón, perdón. Él no estaba haciendo contenido. No, hermano, tú buscas la plataforma de Wilson Sue y no hay absolutamente nada, nada. Bueno, se dice que la socia de él tiene mucho dinero. Acuérdate que él tiene una socia. Él tiene una socia. Y se dice que esa socia maneja mucho dinero. Y acuérdate que ya él botó un dinero en directo al Flow. Se perdió un dinero ahí con Benja Carolina. Dinero grande, se perdió ahí. Yo escuché esa cuestión de Wilson. Creo que era como directo al Flow y no sé qué. Dije que él dijo moña, ese es dominicano. Dije que son los dominicanos que dicen moña y tú dijiste moña. Dije que tú eres un borrico aquí ya. Dije que tú eres un borrico aquí ya. Es verdad. Dijiste moña. Ey, se te zafó moña. Miren, hermano. Yo soy borrico. Sí. Para tú el que está ahí. Para tú el que está ahí. Yo soy borrico de Ponce, Puerto Rico, del área sur. Pregunta a los borricos que hay, Gerardo, todo eso. No quiero emocionar el nombre porque aquí se me queda la gente. Sí, sigue, sigue. Para que no contaminemos el contenido. Sigue, sigue. No, oye, Duany, escuché a resumo duro, pero este, el hombre como que tiene que darle un poquitito más rapidito. Oíste, tiene que, tiene que hablar con el hombre. Él iba bien. Él iba bien. Con el resumo iba bien. Ese contenido yo lo iba a subir, pero él lo cortó. Le faltaban como dos o tres minutos. Bueno, el hombre lo que faltaba era un minuto y medio. De verdad, un minuto y medio. Pero se desesperó. Y ya estaba, pero. Sí. Ey, Duany. Sí. Eso de Manolay y el contrato millonario, este, que supuestamente con Alofoque, que eso es mentira, eso es verdad. Sí, 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 Manolay hizo otro contrato con Alofoque, pero no como talento, sino como creador de contenido. Manolay va a estar ahora. ¡Qué rayos! Manolay va a estar dentro de la plataforma ahora haciendo contenido, o sea, no nada más como talento, sino que va a decir, mira, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que va hoy. Sí, como creativo, perdón, como creativo, es que Manolay ahora hizo un contrato con Santiago y lo hizo muy bueno, ¿eh? Un buen dinerito alante le dieron a Manolay. Me consta, no he bulto, no he bulto ni nada, ¿eh? Duany, tú sabes quién se va a, tú sabes quién se va a morder, tú sabes quién se va a molestar bien duro. ¿Quién? ¿Tú crees que se va a molestar bien duro? No sé, dilo tú, ¿quién se va a molestar con ese contrato de Manolay? El viejito aquel. Mamola, Mamola se va a morder bien duro, hermano. Ay, 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 pero ¿y por qué? ¿Y por qué Mamola se tiene que molestar? Porque a Manolay le hayan dado un contrato en Alofoque como creativo de contenido. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Bueno, tú sabes que Mamola, con toda esta cuestión que pasó con Adoni y todo, porque déjame decirte algo, Adoni, este, Mamola y Manolay no están más en el análisis oposo. Sí. Por culpa, a mí, porque, porque, este, dije a Adoni, le dijo a Mamola contra viejo, me hiciste votar a este hombre que entre tú y él, entre ellos tú eras los mejores en Alofoque. Sí, sí, sí. Entonces, tú me hiciste votar a este hombre y estás en otro lado con análisis oposo, Manolo y esto. Y ahí fue que vino Mamola, porque tú sabes que cuando Mamola estaba pelado, a Adoni le estaban enviando, creo que 500 dólares al mes y todo eso. Sí, para mantenerlo, para mantenerlo. Yo creo que yo ahí, para mantenerlo, después creó la plataforma, estaba en Cien Buyú, que es cierto, llegó Manolay, prendió la cuestión, pero Manolay cogió al hombre y le cogió el brazo y voy a ponerse los palcos, porque ese mío está flaco. Entonces, tú entiendes que con esta noticia de que Alofoque acaba de contratar a Manolay como creador de contenido, aparte de talento, entonces, tú entiendes que Mamola se va a quitar los cabellos de la cabeza del pique. Es lo que tú dices, no lo dije yo. Es más, mira, mira, hermano, yo estoy completamente seguro que el Mamola va a estar un par de días que no va a poder comer bien, va a estar medio nervioso, el hombre, ey, eso le va a chocar, porque va a decir, que a propósito, que a propósito, escúchame que te interrumpa, están politizando mucho la plataforma y veo que están hablando mucho de política y eso, los números están muy bajitos, eh, demasiado bajitos están los números, porque prácticamente se ha convertido en una tribuna de la fuerza del pueblo. Han metido a Miguel Ortega y ahí nada más se habla de política. La novela que hay en Santo Domingo ahora mismo con el sujeto y el doctor Natra. Sí, hermano, esto es serio, ey, esto es serio. Le están pidiendo a los poques que intervenga, hermano. Sujeto fue y se atrincheró en un carro con con tola y chete. Y el hermano, no, es verdad, no te estoy hablando, no te estoy hablando mentira. Este, a los poques tuvo que, cuando se enteraron de la situación, a los poques cogió y puso como un jeguero de huelas de seguridad en cada escalón, ¿ok? Y hasta ellos tenían miedo. Yo, no, ya yo creo, no, ya yo creo que todo esto es contenido, ¿eh? Voy que no pasa nada. Te apuesto a que no va a pasar absolutamente nada. Te apuesto. Porque te digo que, perdón, te digo que me andaba ahí. Si es verdad que eso fue así, ahí lo que mandaba era detener al sujeto. No era ni que poner seguridad, era detenerlo. Porque él fue armado, él fue armado a una plataforma ajena. Y eso no es correcto. Debió ser detenido. Eso es contenido. Eso es contenido, llévate de mí. Eso es contenido, ¿eh? Pero sigue, sigue, Luis. No, no hay ningún problema, Duany. Conmigo tú sabes cómo es esto. Tú sabes muchísimo más que yo, pero Duany, por lo que yo escuché, con lo que DJ Topo... Mira, DJ Topo, en el despeluñe, llamó a Sujeto en vivo. Sí. Y cuando, porque Santiago le dijo a DJ Topo y a Nabil, DJ Topo tú hablas con Sujeto y Nabil, tú hablas con este... con Dr. Natra. Y Santiago Matías le pidió de por favor y DJ Topo lo llamó y el hombre le dijo, mira, espera, espera. Cuando el hombre empezó a hablar, el hombre le dijo, espera, espera. Mira, antes de que sigas hablando, para que te economices un par de palabras, yo quiero que el Dr. Natra me diga a mí a quién yo le tengo miedo. Porque yo no sé si tú te acuerdas, bueno, tú te acuerdas, porque tú eres dominicano, al Sujeto en una discoteca le entraron a cantar como entre doce, pero él partió un montón de gente. Lo que pasa es que cuando el hombre se estaba yendo, cuando el hombre se estaba yendo, vino un traigón y le di un botellazo por la cabeza. Sí, pero acuérdate, eso en ese entonces sí, pero lo que está pasando ahora, eso es el sonido. Olvídate de eso, llévate de mí. ¿Tú crees? ¿Tú crees de que es el sonido? Sí, 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 sonido, sonido. Llévate de mí, sonido. Bueno, pues esperemos que así sea. Oye, Duany, te vola la hora de Wilson Sué. Dale. ¿De dónde, Duany, tú me perdonas lo que te voy a decir, pero ¿de dónde Wilson Don Sué va a sacar tantos dineros para pagarle a toda esa gente que él tiene? Eso es un dream team, como dijo este hombre ahorita, el que llamó. Hermano, esta gente vale dinero. Eso no es que van a ir para allá por un anuncio, ¿verdad? No, no, claro que no. Hay figuras que no necesitan ir por un anuncio, pero esas figuras que están ahí, hay también que acotar que esas figuras que están ahí, hay muchas que no están en nada. Y ellos saben que las plataformas y más esa que está establecida ya, que no es lo mismo tú arrancar con una plataforma, que tú ir a una que ya esté establecida. Esa gente le conviene, a muchos de ellos, le conviene estar ahí. No, es verdad, es verdad. Claro. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Que lo que se dice es que directo al show se va a transmitir por grupos de medios telemicro. Se está hablando mucho de eso. So, Duany, ahí estamos hablando de una moña bien dura, como ustedes dicen. No estamos hablando de un par de pesos. Ven acá, Wilson Sue lleva un par de días que no sale al aire. Se casó con una supuesta señora mayor. ¿De dónde tú crees que va a salir el dinero? Perdón, perdón, perdón. Él no estaba haciendo contenido. No, hermano, tú buscas la plataforma de Wilson Sue y no hay absolutamente nada, nada. ¿Cómo va a ser? Bueno. Lleva ya. Bueno. Hermano, busca para que tú vayas. Yo lo busco todos los días, yo lo sigo. Bueno, se dice que la socia de él tiene mucho dinero. Acuérdate que él tiene una socia. Él tiene una socia. Y se dice que esa socia maneja mucho dinero. Y acuérdate que ya él botó un dinero en directo al Flow. Se perdió un dinero ahí con Benja Carolina. Dinero grande, se perdió ahí. Yo escuché esa cuestión de Wilson. Creo que era como directo al Flow y no sé qué. Dice que él dijo moña, ese es dominicano. Dice que son los dominicanos que dicen moña y tú dijiste moña. Dice que tú eres un borico aquí ya. Dice que tú eres un borico aquí ya. Es verdad. Dijiste moña. Ey, se te zafó moña. Miren, hermano. Yo soy borico. Para tú el que está ahí, yo soy borico de Ponce, Puerto Rico, del área azul. Pregunta a los boricos que hay, Gerardo, todo eso. No quiero emocionar el nombre porque aquí se me queda la gente. Sí, sigue, sigue. Para que no contaminemos el contenido. Sigue, sigue. Oye, Duany, escuché a resumo duro, pero el hombre como que tiene que darle un poquitito más rapidito. Tiene que hablar con el hombre. Él iba bien. Él iba bien. Con el resumo iba bien. Ese contenido yo lo iba a subir, pero él lo cortó. Le faltaban como dos o tres minutos. El hombre lo que faltaba era un minuto y medio. De verdad. Un minuto y medio. Pero se desesperó. Y ya estaba. Sí. Ey, Duany, eso de Manolay y el contrato millonario, que supuestamente con Alofoque, que eso es mentira, eso es verdad, o qué es lo que está pasando. Sí, 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 sí. ¿Verdad que? Sí. Manolay hizo otro contrato con Alofoque, pero no como talento, sino como creador de contenido. Manolay va a estar ahora. Manolay va a estar dentro de la plataforma ahora haciendo contenido, o sea, no nada más como talento, sino que va a decir, mira, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que va hoy, como creativo, perdón. Como creativo es que Manolay ahora hizo un contrato con Santiago y lo hizo muy bueno, ¿eh? Un buen dinerito alante le dieron a Manolay. Me consta, no es bulto, no es bulto ni de nada, ¿eh? Duany, tú sabes quién se va a, tú sabes quién se va a morder, tú sabes quién se va a molestar bien duro. ¿Quién? ¿Quién tú crees que se va a molestar bien duro? No sé, dilo tú, ¿quién se va a molestar con ese contrato de Manolay? El viejito aquel de... Mamola, Mamola se va a morder bien duro, hermano. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué Mamola se tiene que molestar? Porque a Manolay le hayan dado un contrato en Alofoque como creativo de contenido. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Bueno, tú sabes que Mamola contó esta cuestión que pasó con Adoni y todo. Porque déjame decirte algo, Adoni, Mamola y Manolay no están más en el análisis oposo por culpa, a mí, porque Adoni le dijo a Mamola contra viejo, me hiciste votar a este hombre que entre tú y él, entre ellos tú eras los mejores en Alofoque. Sí, sí. Entonces, tú me hiciste votar a este hombre y estás en otro lado con análisis oposo, Manolo y esto. Y ahí fue que vino Mamola, porque tú sabes que cuando Mamola estaba pelado, a Adoni le estaban enviando creo que 500 dólares al mes y todo eso. Sí, para mantenerlo, para mantenerlo. Entonces, yo ahí, para mantenerlo, después que era la plataforma, estaban 100 views, que es cierto, llegó Manolay, prendió la cuestión, pero Manolay cogió al hombre y le cogió el brazo y le puso el nopal, porque ese mijo está flaco. Entonces, tú entiendes que con esta noticia de que Alofoque acaba de contratar a Manolay como creador de contenido, aparte de talento, entonces tú entiendes que Mamola se va a quitar los cabellos de la cabeza del pique. Es lo que tú dices, no lo dije yo. Es más, mira, mira, hermano, yo estoy completamente seguro que el Mamola va a estar un par de días que no va a poder comer bien, va a estar medio nervioso. El hombre, ey, eso le va a chocar, porque va a decir llanto. Que a propósito, escúchame que te interrumpa, están politizando mucho la plataforma y veo que están hablando mucho de política y eso, los números están muy bajitos, demasiado bajitos están los números porque prácticamente se ha convertido en una tribuna de la fuerza del pueblo. Han metido a Miguel Ortega y ahí nada más se habla de política. Mira, Duany, te voy a decir algo antes de que se me olvide, que ayer tú dijiste algo que yo dije, wow, y hoy lo comprobé. Ey, hay muchas plataformas que están diciéndole el anuncio a la gente, ¿verdad? Sí, sí. Ey, hoy tenemos, pues en ese anuncio lo que están es mintiendo. Primero, especialmente la plataforma de Alofoque. Primero fue la señora, la muchacha que todos querían hoy, que nunca le enseñó. Y hoy fue, sujeto llega a la emisora a decir esto, aquello y lo otro, y sujeto no llegó. Oh, ya eso haya pasado, y le están mintiendo a la gente. Sí. Duany, yo no sé si hay que coger y buscar un par de anuncios bien terribles, así, viste, para que uno pueda llamar a la gente, porque Duany, eso le gusta a la gente. Cierto, cierto. Háblame de... Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.